Tú dame un expedito en tu chat que quiero banear a la gente ¿Qué? Dame un expedito en tu chat que voy a banear a la gente Déjame a la gente en paz, tengo que ganarte con una buena mamadilla Un momento, me muto un segundo Eh, chavales, por cierto, cosita Que, bueno, la verdad es que no Llevo un tiempo con ella, pero no había comentado porque No sé, no había comentado Pero he pensado, oye, me... Lo digo, igual que digo siempre, el ratón que estoy usando El teclado y no sé qué, lo que no os he comentado A ver, la tengo un poco, ahora mismo Ahora mismo tengo un poco llena de mierda porque a un peldaño se hice La prueba, pero hemos sacado Ethics junto a socios A los socios, a nosotros Hemos sacado una alfombrilla que está Bastante guapa, la verdad, pone aquí tener etics En doradito, se ve poquito, muy bonita Muy cómoda, y yo la verdad pues Es la que uso, es la alfombrilla que uso, está bastante Guapa, eh, sobre todo Es de Dojetechgy, entonces Como que Sigue siendo Eh Me ha cojonado siendo, perdón Eh, al final es la mejor calidad que hay Yo de hecho, bueno Es que Dojetechgy, no son mi sponsor, gente No estoy relacionado por ellos Yo puedo usar cualquier otra marca De hecho, bueno, por ejemplo El teclado Que tengo de T.6 Para que veáis que Real, en plan, no No tengo por qué usar nada De su marca Pero son muy buenos Y joder, alfombrilla y ratón de ellos Entonces Oye, si hay que echar un vistazo Alfombrilla De Eretis Junto a Socios Está bastante guapa A mí la verdad me parece la polla De hecho yo tenía otra Me llegó Me llegó pues por tenerla Por si quiero usarla Por cualquier cosa Y dije, tío Me gusta más Y me parece mejor que la que tenía Que la que tenía era también De Dojetech Pero no sé La vi y este dije Hostia, me gusta Es grandota Es en plan Así, en plan Como que A mí me gusta que sea grande Que no se me salga nunca La alfombrilla Así que voy a pasar por el link Por el chat, ¿vale? Por si queréis echar un vistazo Tenéis el link en el chat Por si queréis comprarla Por si queréis verla Para cuánto vale Para agregarse a tu hermano pequeño A tu hermano mayor O tú quieras alfombrilla Y dices, tío Porque tengo echado el ojo Para un futuro ¿Vale? Así que la tenéis ahí La tenéis en el chat En el enlace que he pasado Directamente os lleva, ¿vale? Para quien le rente Que le eche un vistazo Ay, no me digas esto Espedita, ¿cómo estamos? Sendo, tío Sendo ¿Te has pillado Una puta Hilaoi Contra ese equipo, tío? Bro Siempre que te desmuteas Frameas mi pick Sí Literal Antes Varus, mierda Y eso que estompeo Todos los games con Varus Hilaoi, mierda Aunque estompeo Todos los games con Hilaoi Horn, mierda Porque tiene cuernos Y te recuerda tu pasado Pues te pido perdón Si siempre que te digo Algo en negativo Sendo Tiene razón Lo siento muchísimo Eso sí Tú piques una puta mierda No, pero Hay que decir que es blind Entonces no mola del todo Pero Pensaba que Si piquean un rango top Se les queda la composición Bastante mierda Y sigo opinando Que se les queda mierda Y además tenemos un Shaco Para castigar bien Rangos en top Esa fue mi Lógica Mi lógica Vamos, que te apetecías jugarlo ¿No? Que querías hacer un TikTok chino Que me apetecía Un tentáculo por el culo Lo haces muy bien, tío Olito, objeto de super ¿Se compra o no? Sí Ojeto de super Suente hay uno, ¿no? O hay muchos No sé Pero como ella Solo hay una también Sí, solo hay uno Solo hay uno, ¿no? Como tú, suente hay uno Porque claro, te vieron y dijeron Paramos el grifo aquí Como nos salga dos Gracias, Sete Muchas gracias Me dicen poquito ¿En serio? Sí Se ha sacado algo ahí Ah, es una planta Hostia, somos El equipo de los bichos Tentáculos Plantas Cajitas Verdad, ¿eh? Y yo mi cara que tengo De bicho también Mátame ¡Oh! Pablo Alondra En la velada del año Confirmado Hace 15 minutos dije Cuando Pablo Alondra Hacía canciones buenas Y ahora está en la velada ¿What? ¿Me pagan a Pablo Alondra? Pablo Alondra en la velada Sí Acabo de confirmarlo, Ibai Yo he messado algunos Pero muy poco Una mujer que no sé quién es Pero se ve que es muy famosa Pero como soy guiri Ah, haré gameplays Luego te tengo que pasar un TikTok Sobre ese tema No lo pongas en stream De hecho, espera Hay clip, ¿no? Hay clip Es el del... ¿En de prepucio? No, no, no Es uno de abejas Esto no se cae a ese, tío Es una locura Tengo ganitas de ver a Zira, ¿eh? Mi Zira es juguetona No, no, no Ahora contra Nautilus Tampoco me gusta tanto esta línea Pero luego, en verdad Cuando hace engage Después se puede joder bastante Con la R y tal Para que se engage Toma Un poco cuidado abajo Un poco cuidado abajo Está Shaco abajo Shaco Stab Un Shaco 1-3-Pony Tengo mucho mana ¿Va, que amo? ¿O se quiere quedar Echera de aquí? Estos de farme Nos sacan incluso Y luego La flash La flash Muy tarde Qué buen exhaust De Ezra, coño Qué bien, Ezra Tía, que se mueren, ¿eh? Hostia, que se mueren Barrera de Kaling Madre mía, abajo Ezra pilota Me ha pegado La puta Me cago en la planta Hijaputa Hostia Lol Lo que pasa en verdad Ha sido gracioso De verdad Aunque me jode Me muera, ¿eh? Oye, ¿me hago Blackfire Touch? Es que Leandris no da Mana Y me enteré Tiene algo de mamá Algo de mamá, no De mana Ay, qué rico Blackfire y Leandris Eh, yo no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea Que te veas con esa mierda Se ve lo típico ha sido Leandris Luego Ridae Pero eso sí Si te toca el Minion Mancer Hácelo Es lo mejor Y luego, pues Que las quemaduras Reseten en CD ¿Sabes? Está bastante bien Luego roleamos Otro prismático Y ya está Y es GG Vale, voy a usar un prismático Para verte la polla A ver si te la veo A ver si no me tienes que Preguntarte O te envío en la foto Ah, ok Entonces el Blackfire Es que el Blackfire mete mucho menos que Leandris En general, ¿no? Como que también está muy enfocado A Júngula Hazte el objetivo de man Bueno, no sé En teamfights Cuidado O te quedas a P como un hijo de puta Porque aplicas a todo Dios O sea, yo me voy a hacer Que me gusta poder spamear ahí Plantitas y todo el rollo Son buenas vibras Plantitas y chill Hombre, una plantita Tú solito ahí De chill Yo tengo una planta de marihuana en el jardín No sé si te lo conté alguna vez Es legal, bro Es legal Ah, estamos peleando Sí, bueno, estamos A ver si saco Uh, tío ¿Tú es de fade? Me termine Yasuo, eh Esto a mí no me pinta muy bien Está a mí no me pinta que Yasuo revienta esto Uh, saco, ¿se va? Si se va no ha sido mal Ha sido un 2x2 Es verdad que tu inste fade Te has jugado tu inste fade Contra un guantripon y Yasuo, eh Que eso es putadilla Eh, perdón Contra un guantripon Sí, contra un guantripon y Yasuo O sea, nuestro late game es rarete, eh Esto está arriba me mando pollita, ¿no? Bueno Me está presionando, pero Pero ya está Ok Viene acá por mí Joder Yo pensaba que ya detrás se moría, eh A ese warden pro este, tío Este es muy guantripon y Yasuo No ha sido bien esto 3-1 etral, eh La bolden dominando Exagerado Son los mejores, joder Digo sí Oh, ¿as van? Sí, yo tengo un juego de vida No sé si me he calentado Que flipas Nada, no, tío Se ha parado ahí Entonces nos va a quedar más Así, no, no Stern Nada, 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 nada Lo que estamos haciendo aquí es ilegal, ¿eh? Lo que estamos haciendo abajo es una barbaridad, ¿eh? Madre mía, tú, madre... Una cosa, gente, oye, ¿qué soy? ¿El mejor jugador del mundo? He pasado de ser el mejor jugador del mundo, el mejor jugador del mundo En el mismo día, tío Joder, cabra, cabrón Fucking cabra, cabrón Intocable, mamahuevo, conorrea Eh... ¿Qué cojones ha hecho? No flash, no barrer, barros Hostia Jodiendilla Fue gracia cambiar el título, he perdido, he cambiado el título Que siendo empeñado puse, estoy en mi pick Y fue fatal Eh... Y ahora he puesto el título, hinteando como nunca Y ahora pues estoy reventando Es que se opone... Es que... Es que mi pick es un poco Flash Sky, ¿sabes? Entonces te conviertes en Diamant 1 Player Puf, jodienda, ¿eh? Es como carritos Kami, Sky, ¿sabes? Los típicos que... Hostia, hostia, hostia Ponen cada día en plan... No, a partir de ahora, eh... Esta es la buena, tal... Hostia, sí, sí Eh... Fuego de millor, sí, sí O como él, claro, como él también Típicos, promesas falsas Vacías No, 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 no... ¿Por qué la gente dice que Anis TLS ahora? No, siempre ha sido TLS Lo que pasa es que... Hay que pedirle TN antes Corra, guarda, guarda Guarda, chat Hostia 3x1 de mierda, eh... Se ha metido muy deep, tío Tiendo en cuenta que... Este me enjuega Es que Yasuo 3-1 ¿Cuánto hipo es este Yasuo? Da miedo, eh... Y si ha acabado... Si empieza a... Hostia Hostia Se ha dado la vuelta entera Coño, que viene a acabar Haciendo la Kaylin Hostias Está viendo una tinga de cojones, eh... Con lo que hemos reventado la botlane Nos están dando por el culo, eh... Nos están dando por el culo... Osea que Yasuo 4 para acá Está muy jodido Mira que estoy siendo yo positivo de equipo pero está jodido Una Pretty Vamos a la primera torre payaso Esa conoce más que 20 área Hijo de la gran puta Yo también Nada, esta partida Simplemente la gente no quiere ganar Es lo que hay, no pasa nada Pero es lo que hay De hecho se ha jugado a vida Me jode que su boden Esté comiendo bastante polla Y me vamos a perder Tan exagerado Yo lo siento El Shaco Me está metiendo Tremenda Inteada Vamos, vamos Tercer intento Y se muere otra vez Es que No, pero casi Fuá Es que eres un hijo de puta, bro Se ha muerto tres veces en top, bro Estaba celando Hostia puta Qué barbaridad Dios Vamos Vamos Agro Ay, no sé Me tuve que ir Era un 2-6 Tío, era un 2-6 Me cago en la puta Ha llegado contra este pavo Y no puedo jugar ahora O sea, eso es 100% No, no puedo hacer nada Yo creo que no puedo hacer nada Contra ninguno de ellos En plan, yo pienso que Con cuatro rangos Ya sube de parada No, tío, estás bien Fucked No me pade en media A ver si puedo ver algún shot Donde alguien Que no creo Es que si iras romeando Pues bastante puta mierda Ya se está mintiendo ¿Eh? Vamos a ver O no está mintiendo Hostia Pues parece que no Esa, como no sé ¿Dónde está? Me ha escrito Da igual, da igual, da igual De verdad De verdad De verdad que no Fuck Y se muere Joder No, están riendo a nosotros Como he salido al juego Madre mía, tú Yo de verdad No puedo hacer nada Para, para, pa, pam Pam, pam, pam Wow Ok Tío, cuántas pantas tengo, chaval Madre mía Como tú dices Fade Métemelo Con la comida, tío He saco el poche y pum Tío, ¿por qué no me has visto a mí? Yo le meto a una mierda ahora No puedo jugar No, la haré, no, tío Oh, bien, no, ya, eso Sí, 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 sí Viene, madre mía Sí, sí, sí Viene, mamma mía Dios, cómo va Lleva ya tres objetos Con Merc Hostia puta El miedo que da Yasuo Full crítico One shotea Tiene mucha MR Armadura Nivel Polla gorda Suena pena, chavales Estoy saggy Estoy kind of saggy, dude No pasa nada, coño No pasa nada Estoy kind of saggy, dude Han cogido mis tentacos Y me los han metido por el lado No, bro Bueno, Yasuo va quedando I don't know A lo mejor hay una play Tengo pre-extense Una play, llora Ok Estoy llegando, tengo la botella ¿No tiene un predict? Yo he bailado ya, eso como he querido No creo que podamos, ¿no? ¿Un Windwall? Creo que ha usado, pero es que da miedo He pegado todo, ¿eh? Me he pegado todo mucho, es algo que refieres Tend que usaratelo Ok, Letra No, de verdad, Letra es bueno Pero nunca se han abandonado No creo que ganemos esta partida Nao creo, no no creo que sea posible no intentar con hijos de puta cojones no creo que sea posible pero más que nos hagan en danzor y nos obligan a salir como aquí y ahora mismo pues está el problema porque es trolear y para llegar a ver el tiempo tenemos televisión hay tres personas que bueno no sé muy bueno tocarlo tiene un barrio señalí no tíos sólo estaba haciendo ya el negrito por claro ya que poco me tú diste face madre mía tío si es que me te como y hace un 15% de la vida de un carry van y adi que es un dps tú te vas pero te vas sin freno T tr 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 yo creo que no porque bueno porque hemos hecho el partido a decirme entonces pues bueno vale yo creo que no tazzi'm no esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estoy metiendo todo, tío. Pum, 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 pum. ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! Creo que quizá yo estamos reventando la puta gráfica. ¡Hala, todo gas! Bisbar a la velada, ¿en serio? Y Mustamante peleando, por favor, otra vez Round 2 Bisbar contra Mustamante, oh my god Por el amor de esa mujer, no me jodas Por el amor... Hostia, la voy de Varus, doble hunting guide La cabra El shock este sí que se ha cao, lo El F este sí que se ha cao, lo Oh, da mutanquería He's too tanky ¡Ouch! Bueno, I guess we tried I guess we tried I guess we tried Eliminantes Necesitamos mejorar el cardio Nada Hostia, el daño Yo no puedo hacer nada, eh Hostia, el daño Tienes tu monos damage, ¿no? Puta No, de Sara y yo hemos pegado una barbaridad, ¿verdad? Es que hemos pegado un montonazo, eh B. ¡E. B. 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 ¡Suscríbete al canal!